El 9 de septiembre la cita la tienes con Able en el Palacio de Cristal a partir de las 8 de la mañana. Démosle un aplauso a la gente que hace este esfuerzo, por favor, la gente de Avon que recibe la celebración. ¡Los de Avon! Sí, señor, el día 9 de septiembre tienen que grabárselo, tienen que tenerlo en mente ya, porque el día 9 de septiembre hay una caminata que se llama 5K. Queremos que tome conciencia de la campaña que está haciendo Avon, queremos que se diviertan un poco con nosotros. ¡Equiel es mi mujer! Este es el séptimo año consecutivo que hacemos nuestra caminata. A través de sus ventas hemos entregado más de 400 mil dólares en donaciones. ¡Otro! ¡Hombre, 736 personas! ¡Una punta para gente a los 108! ¡Otro, en la doce, en la doce! ¡Lito, un pente! ¡Tres, dos, trece! ¡Lito, un pente! 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 Me alegra que una compañera dedicada a la cosmetología se preocupe de algo tan importante como la prevención del cáncer de mama. ¡Lito, un pente! ¡Lito, un pente! ¡Lito, un pente! ¡Lito, un pente! ¡Hasta la próxima, muchachos! ¡Lito, un pente! ¡Gracias!